Buenos días, bienvenidos a este foro InfoDefensa que este año tiene dos novedades muy especiales. Más allá de la novedad que muestran las mascarillas que portamos todos y que se debe a circunstancias que ya conocemos y no vamos a extendernos más en ellas, yo me refiero a que esta edición por primera vez vamos a hablar en nuestra tradicional mesa redonda de portavoces parlamentarios sobre industria nacional de defensa en el principal enclave de la política de nuestro país, el Congreso de los Diputados. Nos encontramos en la sala Clara Campoamor del Congreso, en esta ocasión con muchos más asistentes que nunca, en torno a medio millar de personas del ámbito de la industria de la defensa principalmente, van a poder seguir este acto a través de sus pantallas gracias a la señal que nos ha facilitado esta insignia institución en la que nos encontramos. La otra novedad es que el debate de hoy toma como base un documento único que hoy mismo publica IDS dentro de su línea de publicaciones y dosier y que ya pueden descargar gratuitamente en nuestra web infodefensa.com. Se trata de un detallado estudio titulado 8 claves para fomentar la industria de defensa en España. Este es elaborado por la doctora en Economía Claudia Pérez Forniés, directora de la Cátedra de Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza, que hoy además nos acompaña y va a introducir el debate. Por cierto que queremos agradecer también el patrocinio de este informe que nos ha dado Airbus, Escribano, General Dynamics, Isdesat, Indra y Tecnovit. Bueno, lo que no supone ninguna novedad este año, pero sin embargo es el núcleo de este encuentro de defensa de los cinco grupos parlamentarios mayoritarios de ámbito nacional. Tenemos con nosotros, por tanto, en representación del Partido Socialista a doña Zayda Cantera de Castro. Buenos días, señora Cantera de Castro. Buenos días. Por el Partido Popular contamos con don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. Gracias por acompañarnos, señor García Gutiérrez Díaz de Otazu. De Vox nos acompaña don Agustín Rosetti Fernández de Castro. Bienvenido, señor Rosetti Fernández de Castro. Unidas Podemos está representado por don Roberto Uriarte Torre Alday. Gracias por venir, señor Uriarte Torre Alday. Y por parte de Ciudadanos contamos con don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas. Buenos días, señor Gutiérrez Vivas. Antes de que todos ellos fijen su postura inicial en este debate, que va a durar en torno a una hora, la doctora Pérez Forniés nos va a hacer una breve presentación de su trabajo, citado y dosier ocho claves para fomentar la industria de defensa en España. Cuando quiera, Claudia, el micrófono es ahora suyo. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Infodefensa para participar en este foro, a los portavoces de defensa de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los que siguen la retransmisión desde sus dispositivos electrónicos. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto la importancia de traer al Congreso de los Diputados un informe de carácter académico. Soy una fuerte defensora de que una sociedad no puede estar formada por comportamientos estancos. Así que, si les somos útiles a los señores diputados, úsenos para conseguir entre todos un mayor bienestar social. En pocos minutos lo que quiero hacer es una fotografía de la industria de defensa en España. La pregunta sería, ¿existen criterios objetivos para fomentar la industria de defensa? La respuesta es rotundamente sí, pero se lo tendré que demostrar. Déjenme que contextualice todo esto. Esta misma semana el FMI... ...de los países industrializados, el que sale peor parado es España. El PIB caerá en el año 2020, el año actual, un 12,8% y crecerá en el año 2021 en torno al 7%. Esto nos lleva a que en el año 2022 nuestro PIB será un 6% menor que el PIB del año 2019 que nosotros teníamos antes de comenzar la pandemia. Vivimos, por lo tanto, una crisis económica, sanitaria en primer lugar, económica y social. Y en esta situación, los economistas sabemos que llegan los recortes. Y una de las actividades que sufren habitualmente, tradicionalmente, estos recortes, son los presupuestos de defensa. Pero además, sabemos otras cosas. Sabemos que la industria es un sector... ...clémico y empleo. Y también sabemos el proceso de desindustrialización que ha sufrido Europa en las últimas dos décadas. Por eso, la Estrategia Europea 2020 recogía el objetivo de frenar esta desindustrialización que estaban sufriendo los países desarrollados de Europa, entre ellos España. ¿Y qué industrias son las que generan mayor eficiencia económica? ¿Todas las industrias generan la misma? No. No. Las industrias que mayor eficiencia económica generan y, por lo tanto, mayor crecimiento económico son las de alto contenido tecnológico. Por lo tanto, serán estas las que, en la medida de las posibilidades, tendremos que fomentar. Y la industria de defensa, ¿qué características tiene, qué fortalezas tiene, si es que las tiene? En primer lugar, es una industria transversal. No es un sector industrial como otros al uso, como el sector automovilístico o la industria alimenticia, sino que a lo largo de diferentes industrias. Una industria aeronáutica fabrica aviones militares y aviones civiles, en muchos casos. El 80% de la facturación de la industria de defensa pertenece a empresas de alto contenido tecnológico. Por lo tanto, parece que estamos en el buen camino. En segundo lugar, una de las grandes fortalezas de la industria de defensa es el tamaño que presentan estas empresas, que es afortunadamente diferente al de la empresa española en términos generales, porque presenta un mayor tamaño. En tercer lugar, la industria de defensa es eminentemente exportadora. Del total, el 81,3% se exporta. La participación en los consorcios internacionales nos ha convertido en exportadores. Y para un país como el nuestro, como España, en el que la balanza comercial es tradicionalmente negativa, que un sector de alto contenido tecnológico muestre unos datos tan positivos es algo muy importante y a veces nos parece tan eudito. Nosotros estamos acostumbrados a ser un país que importamos mucho más que exportamos. En el caso del sector de la defensa, se exporta mucho más que se importa. Y en último lugar, la industria de defensa también es generadora de empleo. En este caso, en los últimos datos del año 2017, de la Secretaría de Estado de Defensa, del Ministerio de Defensa, nos dice que empleos directos se crearon 22.642. Pero además del número, no solamente voy a la cantidad de empleos, sino que en los últimos años nosotros hablamos en muchas ocasiones de creación de empleo, pero de empleo precario. Aquí viene la diferencia. La industria de la defensa genera empleo de calidad. Empleo de calidad porque necesita alto contenido tecnológico, cualificación y capital humano. Por lo tanto, ¿de si se debe fomentar la industria de defensa? La respuesta es sí, porque es un sector tecnológicamente avanzado, exportador, generador de una alta productividad del trabajo y un retorno social relevante. En este sentido, el documento que se les ha proporcionado a ustedes presenta ocho medidas para fomentar la industria, que en ningún caso son medidas independientes. Si falla una de estas medidas, es complicado implementar el resto. Seguro que algunas sobrarán, otras faltarán, pero bueno, hemos intentado recoger las que nos parecían más relevantes. El objetivo de la política económica debería fundamentarse en conseguir aumentar el sector de la industria de la defensa, promover el tamaño de la empresa de la defensa, flexibilizando el marco institucional regulatorio, incentivando la internacionalización y propiciando... ...empresas para participar en los consorcios internacionales en el marco de la Unión Europea o de cualquier otra institución. La industria de la defensa también debe ser el catalizador del proceso de innovación, siempre sobre el recurso fundamental del capital humano y, de esta forma, culminar los procesos de internacionalización. Todas estas medidas dependerán de las decisiones que se acometan en materia presupuestaria y financiera, las medidas que acometa el Gobierno de España. Creo que el esfuerzo que se ha llevado a cabo en los últimos 25 años en materia de industria de defensa no lo podemos tirar por la borda. Sin embargo, a ninguno de los presentes se nos escapa la complejidad del momento actual, de forma que solo espero que el sector de la defensa no sea el gran sacrificado, sino que seamos capaces de exprimir y superar la crisis económica actual. Gracias. Gracias, doctora Pérez Forniés. Bueno, ya tenemos una base para el debate. Ahora le voy a pedir a nuestros representantes públicos que fijen en no más de tres o cuatro minutos cada uno su posición inicial sobre la industria nacional de defensa. Vamos de menor a mayor representación. Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, por Ciudadanos, comience usted, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Infodefensa la invitación a participar en este foro, en el que yo creo que yo, como todo el resto de mis compañeros, estamos siempre encantados de hablar de esto, sobre todo porque, como decía antes, es algo que nos apasiona y nos gusta. En segundo lugar, también quería agradecer a la autora del informe, a Gloria Pérez Fornelse, este excelente informe que ha hecho. Apunta ocho claves. Bueno, está bien. Yo quisiera decir, porque el tiempo es muy breve, que vienen y me parecen acertadas, pero, claro, no son nuevas tampoco. Esto es algo que nosotros, quiero decir, que ya la industria conoce y que todos conocemos. Yo creo que en estos momentos la industria de la defensa, como toda la industria española, pero bueno, aquí estamos hablando de un sector muy concreto, de toda la parte de la industria, se encuentra ante una encrucijada. Una encrucijada que tiene que ver con las debilidades tradicionales que ha venido teniendo el sector industrial, que además esto se ve reforzado, estas debilidades en estos momentos, por la crisis que estamos afrontando, la crisis sanitaria, que desembocará y que desemboca, ya está desembocando claramente, una crisis económica tremenda y que será probablemente sin precedentes en los próximos meses. Pero son debilidades tradicionales, históricas, que ha tenido el sector industrial español, específicamente el sector de la defensa, de la industria de la defensa. Muchas vienen apuntadas, como bien ha explicado la doctora, y yo no voy a repetir porque ella ya lo ha expresado y está en su informe. Yo creo que esas son las que tenemos que hacer frente. Pero, por otra parte, nos encontramos precisamente poseídos ante una encrucijada, ante unos grandes retos. El crecimiento de la propia industria o la transformación en este país de un país de servicios es un país industrial, que creo que es algo que es absolutamente necesario enfocar, sino retos que tienen que ver con el momento histórico en el que nos encontramos. Retos como la digitalización, retos como la transición energética. Es decir, si sumamos a las debilidades estructurales históricas estos grandes retos, porque el futuro será de empresas digitales, será de empresas que sean eficientes energéticamente, pues nos encontramos ante un momento, como yo digo, una encrucijada muy importante. ¿Cómo resolver esta encrucijada? Pues es muy complicado resolverlo en tres minutos. Seguramente, a lo largo del debate, tendremos tiempo de poder expresar las ideas. Pero, desde luego, es un, y esto quiero destacarlo, el sector de la industria de defensa es un sector esencial, esencial, prioritario, diría yo, desde luego para nuestras capacidades en defensa, pero también para la propia industria, puesto que de aquí acaban de desarrollarse muchísimos. Otros sectores industriales acaban aprovechando los desarrollos, el I más D, la ingeniería inversa que se realiza muchas veces dentro de este sector para otros procesos industriales en empresas auxiliares o en empresas complementarias de la industria de defensa. Por tanto, creo que es un sector al que hay que, como, digamos, máxima, hay que apoyar, al que hay que ayudar en esta transición que tiene que hacer. Y ahora, luego, yo creo que estoy seguro que, en fin, no quiero abusar del tiempo, podremos discutir más sobre cuáles son las formas de abordar este gran reto que yo les decía en el video. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, tiene ahora la palabra don Roberto Uriarte Torrealday, de Unidas Podemos. Por favor. Sí, buenos días. Voy a reiterar los agradecimientos que ha hecho el compañero Fernando, tanto de su defensa como a la ponente. También los hago extensivos a Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu por la amabilidad con que ha colaborado en la organización de este evento. Y simplemente por ser lo más breve posible y por ponerlo a cabo para lo que nos pagan, en este caso para la industria militar, para aportar algunas cosas. Pues en principio, como es breve la intervención, pues me voy a centrar un poquito en el diagnóstico. Yo también procedo de la academia, soy novato en política, toda mi vida la he dedicado a la universidad como profesor de Derecho Constitucional. Y bueno, pues me he estudiado a fondo, digamos, el estudio que hace y los estudios básicos que hay sobre industria militar. Coincido básicamente en el diagnóstico, sería un poco más radical, digamos, en el diagnóstico que ella hace. En cuanto a las recetas, en algunas de ellas coincido en otras parcialmente, pero bueno, las recetas, digamos, que las vamos a dejar quizá para la intervención posterior y centrándonos en el diagnóstico. Los males que aquejan a la industria militar española no son diferentes de los que aquejan a la industria en general española. Ya lo dice el propio estudio, la autora. Pues es cierto que somos un país que se ha convertido en un país prácticamente de servicios. Un país en el que el 70% de la economía es una economía volcada en los servicios y donde hemos dejado perder y caer el tejido industrial, el tejido productivo de este país. Esta es la realidad en la división internacional del trabajo actual. Hemos permitido que el tejido productivo europeo se haya trasladado a países asiáticos emergentes. Esto es una realidad objetiva que nos la ha puesto delante de los ojos la COVID. Pero dentro de Europa incluso hemos dejado un reparto del trabajo en el cual los países del norte de Europa han mantenido su tejido productivo y sin embargo los países del sur hemos aceptado una postura subalterna y hemos aceptado convertirnos en eso que de alguna forma un poco gráfica se suele decir de los camareros de Europa. No tristemente nos estamos convirtiendo en un país de servicios. No es la situación igual en todos los sitios. Concretamente yo soy diputado por Vizcaya y en el caso del País Vasco pues la presencia del sector industrial en el PIB es no un 3 o un 30 sino un 300% sobre la que es en algunas de las comunidades autónomas. Tenemos el triple de presencia del sector industrial y un sector industrial digamos más resiliente frente a las dificultades de los mercados actuales. Pero aún así todo hay una cuestión evidente digamos que dentro del diagnóstico que se está haciendo en su estudio digamos si se analizan a fondo son un poco más plantean un diagnóstico un poco más complicado. Es cierto que exportamos más que importamos pero también en ese 162% del que se habla de relación exportación-importación habría que tener en cuenta que mucho de lo que producimos, de lo que produce la industria militar española es decir, aunque haya un dinero que se supone que es industria militar española porque construimos por ejemplo unos buques de aprovisionamiento en combate para Australia pero también es cierto que esos buques están equipados con tecnología de sistemas británica y que montan motores alemanes de Siemens. Con lo cual aunque se supone que es dinero que va a nuestra industria militar al final acaba yendo a la industria civil alemana de la que seguimos siendo estando en una posición de subalternidad de la que no conseguimos que seguimos liberarnos en cuanto a la internacionalización. Igual el diagnóstico que hace es muy importante es decir, la industria militar de defensa básicamente es monopólico pero incluso la internacionalización aunque sea muy grande es una internacionalización en la cual la inmensa mayor parte es decir, de ese 80% que se exporta pues un 65% se exporta a través de proyectos y a través de actividades de ese comprador único que es el Ministerio de Defensa. Es decir, en el fondo la capacidad de internacionalización o de exportación hay dos terceras partes de las empresas del sector que no exportan nada y de todo lo que se exporta, de ese 80% que se exporta, solo un 15% es exportación directa por las propias empresas y no dependiente del comprador único. Con lo cual, a partir de aquí luego hablaremos de las recetas pero yo qué es lo que le plantaría yo, qué es lo que haría si yo fuera el responsable de la administración de una empresa tradicionalmente dedicada a la industria militar pues no utilizaría una receta de poner todos los huevos en el mismo cesto y más si ese cesto vemos que tiene algunas fallas importantes y si tenemos una situación de comprador único, si sabemos que la tendencia es a que se perciben menos digamos las amenazas sentidas como... digamos de armamento convencional y si ya la Estrategia de Seguridad Nacional está advirtiendo de que el futuro va mucho más por la guerra del ciberespacio por la pelea por el ciberespacio, por la ciberseguridad por acciones específicas dirigidas contra personas concretas a través de drones, etc. Es decir, si seguir pensando en que vamos a mantener el mismo nicho de negocio y en que a lo mejor en la expectativa de que aquellos mismos políticos que durante decenas de años han permitido que la industria en general en España pierda fuerza porque tenían unos dogmas de que el Estado no debe intervenir para nada en economía y no debe hacer políticas públicas y no debe hacer políticas industriales esta falta de política industrial un poquitín sí se ha hecho en algunas comunidades como de la que yo procedo pero en general España es un país que ha renunciado a hacer política industrial porque tenía una serie de dogmas que en el norte de Europa o en Francia mismo no los tienen de que aquí hace falta tener un sector público raquítico y una no intervención absoluta en la economía porque esos eran dogmas que se predicaban y que se practicaban por parte de quienes han gobernado durante mucho tiempo creo en ese sentido que la industria militar tendría que tender mucho más a diversificar, digamos, sus productos a intentar buscar elementos de internacionalización no dependientes del comprador único y a no poner todas sus expectativas de alguna forma en esa idea de que vamos a crecer más y hacernos, digamos, yo no me haría por lo menos una expectativa de algo que no parece muy realista a día de hoy y es que el día de mañana aunque llegara a ser ministro, digamos, alguien a quien le encantara gastar más en defensa probablemente ese ministerio estaría sometido a un ministerio de Hacienda que seguiría funcionando con esos dogmas liberales a ultranza tipo Chicago Boy School of Economics y aplicando recetas, digamos, extremadamente de no impuestos de estado raquítico, de no políticas públicas, de no política industrial con lo cual es muy difícil que el día de mañana esto, es decir, fiarlo todo a la posibilidad de que vaya a haber un gasto mayor por parte del Ministerio de Defensa cuando sabemos además, y este es el gran agujero del cesto porque todos somos conscientes que tenemos una trampa presupuestaria muy grave y que cuando se dejan crecer las burbujas no podemos esperar que el día de mañana las cosas nos vayan a ir mejor es decir, cuando ya cada ministerio está gastando digamos el presupuesto del próximo que venga por detrás o estamos gastando por adelantado con esta trampa presupuestaria que en su día se hizo el dinero disponible en los siguientes años digamos que fiarlo a que vamos a tener un sector más grande porque va a haber más dinero que gastar por parte de ese comprador único que es el Ministerio de Defensa yo es algo que personalmente si yo llevara la gestión de una empresa familiar de tipo industrial o sea, de tipo de industria militar no lo haría si esto lo podríamos desarrollar más adelante de los temas concretos que ya se van apuntando por aquí es el turno ahora de don Agustín Rosetti Fernández de Castro por parte de Vox para que haga su primera intervención y a cuantos nos siguen por medio extremático agradezco ante todo a Infodefensa a las empresas que han colaborado a la iniciativa de organizar este coloquio sobre un tema tan vital para España y para las Fuerzas Armadas y para la Seguridad Nacional como es la industria de la defensa es este un sector dinámico competitivo y generador de importancia de sinergias tecnológicas, industriales, económicas y laborales como pone de manifiesto el magnífico documento que ha preparado doña Claudia Pedro Fornier de la Universidad de Zaragoza a quien agradezco también su interesante aportación a la cual me la sustancial coincidencia el grupo parlamentario Vox coincide con los organizadores en la necesidad aún diría yo con la dependencia del apoyo legislativo o en un sentido más amplio institucional presentará en cinco minutos la posición de Vox en tres vertientes la importancia estratégica del sector su dimensión exterior y el necesario compromiso internacional que ello conlleva si la tecnología ha sido siempre uno de los componentes más importantes del potencial militar hoy es vital hasta el punto de imponerse sobre la magnitud de las fuerzas mantener la superioridad tecnológica es acaso el más importante desafío para todo actor estratégico en el contexto internacional actual condición para alcanzarlo es contar con una industria de defensa puntera en investigación y desarrollo y con una significativa cuota en el mercado internacional cuantitativamente parece poco ese 4% de un 12 pero en términos cualitativos la estructura tecnológica y corporativa el sector tiene una capacidad de arrastre industrial que España no puede dejar de tener en cuenta sin perjudicar con ello grave si el sector decayese quedarían en riesgo más de 300 empresas y un volumen de empleo de calidad que solo en Cádiz de donde vengo pues alcanza los 6.000 puestos de trabajo en segundo lugar la vertiente exterior de la producción de material de defensa es evidente tan solo un 18% de la facturación corresponde a ventas al Ministerio de Defensa y el 82% restante pues son exportaciones bajo la perspectiva industrial se deduce que la seguridad y defensa en España dependen críticamente del comercio exterior porque sin su contribución la industria que genera y sostiene tecnológica y logística de las fuerzas armadas sería inviable nuestras exportaciones en su mayor parte casi un 56% han ido a nuestros aliados socios de la OTAN y los aliados en la OTAN y socios en la Unión Europea correspondiendo en gran medida a la participación de nuestro país en programas de cooperación industrial el resto va a mercados muy diferentes destacando entre ellos los países árabes y de extremo oriente cabe concluir que si la defensa nacional es dependiente en gran medida a su vez lo es de la sintonía de nuestra política exterior y de seguridad con la de nuestros socios y aliados algo que no siempre se ha tenido en cuenta pero es en ese modesto 18% de la demanda interna es decir ese comprador único que se decía hace un momento es decir la derivada de los planes y programas del Ministerio de Defensa donde se encuentra la clave de las exportaciones en efecto nuestras fuerzas armadas son el escaparate por así decirlo de la oferta de mercado al mercado internacional en ese punto en el que hemos de referenciar dos cuestiones fundamentales y estrechadamente relacionadas el planamento de defensa y la política de cooperación reforzada de la Unión Europea Vox se identifica con el proyecto europeo originario de comunidad de naciones sin renuncia de soberanías que supongan subordinar nuestros intereses a los ajenos es decir como cualquier otra alianza la cooperación europea debe servir al interés nacional y no a la inversa y por motivos de economía de escala de desarrollo tecnológico y acceso al mercado internacional Vox es partidario de participar con resolución en esta política de cooperación reforzada pero siempre teniendo en cuenta que no nos subordinemos como también decía pues con la tecnología alemana o de cualquier otro país y tercero el éxito de esta participación depende en nuestra opinión de dos factores de la existencia de una estrategia de defensa nacional muy cuestionable la que en este momento tenemos y de otra de su concreción económica en un horizonte financiero sólido y estable solo si podrá evitarse ir a remolque de las necesidades ajenas en materia de defensa e impulsar dichos proyectos con decisión para que nuestro sector industrial pueda orientarse en el campo de la cooperación cooperativa exterior en la inversión de investigación y desarrollo por último y como colorario financiero diremos que España viene arrastrando ciertos perjuicios que impiden proporcionar al país un nivel de seguridad adecuado la insuficiencia de los créditos destinados a inversión y mantenimiento tiene como consecuencia la dificultad de seguir el ritmo impuesto por la acelerada evolución tecnológica porque una parte sustancial de las inversiones debe dedicarse a los pagos pendientes de los grandes programas de la década pasada así el capítulo 6 del presupuesto sufrió una reducción real del 80% lo cual para la industria de defensa es letal porque la priva de un horizonte en suma el grupo parlamentario Vox viene efectuando un seguimiento muy detenido de la actividad industrial y de la situación laboral del sector y en particular registrado con fecha 21 de mayo en la PNL en la que tras exponer las líneas que acabo de fozar formula entre otras las siguientes propuestas primero considerar la industria de defensa como un sector estratégico y por tanto prioritario para la inversión pública segundo remover obstáculos legales a las exportaciones como el control en el destino introducido por la reciente reforma del reglamento y comprometerse a elaborar un plan plurianual de inversiones de defensa todo ello en cuanto a lo que es más urgente pero lo importante será proceder a una revisión estratégica tanto más necesaria cuando la de 2005 quedó frustrada por la negativa del gobierno señor Zapatero a asumir el compromiso financiero que comportaba la definición de intereses nacionales y objetivos de política de defensa sin lo cual difícilmente puede prosperar este sector industrial muchas gracias muchas gracias don Fernando Gutiérrez Díaz de Taz su turno muchísimas gracias muy buenos días en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a la presidencia del congreso que proporciona una pronta respuesta a la solicitud para realizar este acto aquí y para proporcionar los servicios del congreso para poderlo llevar a cabo muchas gracias a la presidencia y a los servicios de igual manera quiero agradecer a doña Claudia Pérez proporcionar el documento que nos sirve de marco de referencia ocho claves para fomentar la industria de defensa en España y con el cual estamos sustancialmente conformes de acuerdo y suscribimos sus propósitos y sus intenciones igualmente agradecemos a Infodefensa la iniciativa de llevar a cabo este foro en su tarea continua de divulgar y promocionar la industria de defensa en nuestro país y por último agradezco a los representantes de las empresas que nos están viendo y al público en general que está asistiendo a este foro por participar en el mismo y por asistir a él para el grupo parlamentario popular la política de defensa es una política de estado que concita consensos acuerdos y dinámicas y creo que en el momento actual estamos en esa dinámica de una manera bastante solvente llevando a cabo nuestro trabajo en lo que concierne a la industria de defensa y a la comercialización de los productos de la industria de defensa esta actividad es una actividad sujeta históricamente en nuestro país a prejuicios y tópicos no es extraño escuchar acusar a la industria de defensa y a los comercializadores de productos de defensa de facilitar la actuación de actores en el ámbito internacional que vulneran los derechos humanos o emplean productos de defensa con fines delictivos el partido popular propone una cultura de defensa que haga comprensible para nuestros ciudadanos la necesidad de disponer de unos recursos que faciliten el cumplimiento de la misión de nuestros soldados en las operaciones y las misiones a las que los enviamos y también que garantice su seguridad y protección no estamos en armamento ni de políticas armamentistas ni belicistas pero sí de dotar a nuestras fuerzas armadas de unos recursos para asumir sus cometidos de una manera solvente y para garantizar su seguridad como decía de igual manera consideramos necesario dotarlas de los recursos necesarios para mantener estos sistemas de armas el mantenimiento de los sistemas de armas la logística es una una tarea pendiente que siempre dejamos un poco marginada y que después nos produce importante los dolores de cabeza tanto en el mantenimiento de sistemas de armas como en el de infraestructura de la infraestructura asociada a la existencia de nuestras fuerzas armadas abogamos por los incrementos progresivos y moderados del impacto de nuestro presupuesto de defensa en su relación con el Pueblo Interior Bruto en España esto siempre se ha asumido como una demanda externa una exigencia que procedía de la OTAN el alcanzar el famoso 2% sin embargo nos colocamos en el vagón de cola de los países de la OTAN en lo que concierne al gasto de defensa con relación al gasto nuestra proposición es progresivamente y moderadamente salir de este vagón de cola el factor recogido en el informe del que ya se ha hablado que es el de considerar al Ministerio de Defensa en un 18% como cliente preferente de la industria mientras el resto se exporta no nos parece un factor en principio negativo porque nos da a entender que nuestra industria de defensa ha sido capaz de buscar con éxito mercados internacionales en los que expandirse no obstante nos parece que todo aquello que las fuerzas armadas españolas no consuman o no utilicen de los productos de nuestra industria de defensa cuenta con un handicap para nuestra industria a la hora de competir en los mercados internacionales cierto es que nuestras fuerzas armadas consumen menos de lo que les gustaría los productos de la industria de defensa nacional por los escuálidos presupuestos a los que he hecho referencia con anterioridad respaldamos las medidas de control establecidas en el Real Decreto 494-2020 para nuestra destinatarios finales de los productos de defensa producidos por nuestra industria entendemos que es una garantía de seguridad jurídica para estas industrias al objeto de prevenir la utilización inadecuada de nuestros productos de defensa por parte de destinatarios no adecuados consideramos el mercado europeo como la vía natural y necesaria de expansión y de consecución de acuerdos de cooperación industrial en el ámbito de la defensa y respaldamos la iniciativa de la cooperación estructurada permanente como vehículo de canalización de esta propuesta y de esta dinámica y de esta estrategia de apertura a los mercados internacionales a través de nuestra participación en las iniciativas de la Unión Europea por ello el plan de acción europea de defensa promulgado en el 2017 nos parece una iniciativa de marcado interés para sobre las actuaciones enmarcadas en este plan continuar a proxión sinérgicas con nuestros aliados en la Unión Europea muchas gracias muchas gracias bueno doña Zahida Cantera de Castro por el Partido Socialista comentenos su posición por favor muchas gracias lo primero de todo quiero unirme igual que han hecho el resto de los compañeros al agradecimiento a Infodefensa y a la doctora Claudia Pérez por su informe y voy a ser un poquito más pragmática los ocho puntos me parecen muy bien pero creo que falta uno en concreto que me va a permitir entrar en mi explicación y ese uno en concreto es la conciencia la conciencia de defensa que tenemos en un país como España estamos hablando de industria nacional de defensa intentamos por nacional a la industria española y por qué digo la conciencia de defensa y no de militar sino conciencia de defensa en España pues ni más ni menos porque al fin y al cabo como hemos dicho uno de los eminentes compradores son los ministerios en este caso el ministerio de defensa con fondos públicos y para que haya fondos públicos tiene que haber una conciencia que los fondos públicos sean mayores no me gusta hablar de gasto de defensa me gusta hablar de inversión en defensa inversión en industria en defensa perdón en tanto en cuanto estamos viendo que los beneficios que reportan a la sociedad española son mayores que las inversiones que estamos llevando a cabo luego no es un gasto sino una inversión que por tanto posteriormente revierte sobre la sociedad y así lo lo percibimos hablo de conciencia de defensa en tanto en cuanto ya lo han introducido un poquito algunos de los de los compañeros el concepto en España de eso inversión en defensa se traslada a gasto en defensa lo demonizamos porque son material militar que tiende a matar etcétera y esto es porque la conciencia de la industria española de defensa en España por los españoles es bastante escasa por no decir bastante ignorante perdónenme la expresión y es porque siempre tienden a escuchar industria de defensa y tienden a automáticamente ponerla en el lado negativo de la balanza claro cuando nos vamos a el resultado de investigaciones de la industria de defensa española precisamente y ahora se aplica en todo el mundo pues es una cuestión que debemos de valorar si tenemos en cuenta la cantidad de material de doble uso que principalmente ha sido desarrollado por el IMAX de Masí de la industria de defensa nacional y posteriormente ha sido aplicado al campo civil pues dejaríamos de demonizar por tanto creo que uno de los primeros puntos que debiéramos de tener en cuenta es precisamente cómo percibe nuestra sociedad a la industria de defensa y por tanto también esto viene derivado de la percepción que tiene con respecto obviamente a nuestras fuerzas armadas ¿es necesaria la industria en defensa? por supuesto indudablemente no vivimos en una sociedad utópica son necesarias las fuerzas armadas y por tanto necesitamos que nuestras fuerzas armadas las nuestras estén lo mejor equipadas y provistas tanto en material bien sea desde el punto de vista de los sistemas de armas hasta como comenta la doctora en su informe hasta los propios nuestros soldados y nuestras soldados por tanto claro que es importante la industria en defensa claro que es necesario para entre otras cosas mantener equipado y adiestrado instruidos y adiestrados a nuestros a nuestros miembros de las fuerzas armadas y esta tiene que ser de calidad y tiene que ser perdónenme esto puede ser mi antiguo background de militar tiene que ser la mejor nuestros soldados tienen que estar lo mejor instruidos adiestrados con este material y por tanto tiene que ser nuestra propia industria industria nacional la que no nos lo facilite porque el know-how tiene que quedar aquí y eso es una ventaja estratégica y volvemos por tanto a uno de los puntos ¿es necesaria la industria de defensa en España? sí por supuesto y además esta tiene que ser de carácter estratégico en cuanto que afecta directamente a la seguridad nacional hemos podido ver a lo largo de esta pandemia como ha sido precisamente la industria de defensa que no militar la industria de defensa española la que ha cambiado sus líneas de producción y se ha puesto a la vanguardia para transformar sus conocimientos industriales en la fabricación de respiraderos la fabricación de EPIs las que importan o que ahora mismo tengamos en nuestras farmacias o tengamos en distintos puntos de venta los productos que tenemos ¿cómo tiene que ser esta industria? aunque posteriormente vamos a entrar tiene que ser una industria fuerte tiene que ser una industria en la que reciba el apoyo del gobierno el apoyo público porque lo que está claro es que bien exportamos el 80% del producto pero no exportaremos nada que no seamos nosotros los primeros consumidores porque es la primera exigencia del mercado internacional si no lo consume tu país ¿cómo lo vamos a consumir nosotros? por tanto tenemos que hacer hincapié en que los fondos públicos que no están en la sección 14 que hay que saber diferenciar entre los fondos que van al Ministerio de Defensa y los fondos que van posteriormente a Industria de Defensa las personas del sector saben a lo que me refiero con esto los fondos públicos tienen que ir prioritariamente como hacen otros países y más en estas situaciones a la industria hay alguna industria extranjera que quiera acceder a estos fondos públicos tiene que dejar know-how y tiene que dejar empleo en España no puede ser que los fondos públicos como se ha dicho anteriormente sean fondos públicos que reviertan en el beneficio extranjero en el beneficio de puestos de trabajo fuera de España o en el beneficio de conocimientos estratégicos en el campo de la seguridad fuera de España por tanto queremos una industria fuerte una industria que exporte una industria que apoye a la seguridad nacional una industria que deje el know-how un know-how de calidad y de conocimiento por tanto muy valorativo en España requerirá de la inversión obviamente de la inversión y no del gasto público y que estos conocimientos y que esta vanguardia a la que tenemos que colocar a nuestra industria española nos permita acceder a todos y cada uno de los programas que puedan desarrollarse en la Unión Europea en la OTAN o en cualquier otro foro obviamente siguiendo los criterios legales de exportación de material de defensa y perdonadme material de doble uso yo creo que con esto las primeras líneas son son suficientes si bueno de hecho ya vamos introduciendo algunos temas algunas de las claves que vamos a ir tratando que ahora a partir de este momento vamos a profundizar un poco más en ellas una de ellas y que ya se estaba citando es la necesidad de engrandecer el sector que Claudia marca en su informe ¿no es así Claudia? Sí bueno ha sido una de las primeras ha sido una de las primeras fortalezas de las que yo he hablado también aparece en el informe me he lanzado gracias a a todos los participantes por por vuestras palabras me han gustado mucho todas las de los cinco uno dos cinco portavoces ¿verdad? Sí decía que una de las primeras fortalezas de las que hablábamos era la del tamaño en el informe se ve claramente que la industria en general en España es pequeño nuestro tejido industrial está formado por mayoritariamente pequeña y mediana empresa ¿por qué? bueno esto tendríamos que hacer un análisis a largo plazo hacia atrás se debe a muchísimas cuestiones se debe a una intensidad más en mano de obra más barata que en capital frente a otros países me refiero entonces aquí hemos tendido a una industria tradicional es decir industria de bajo contenido tecnológico del total de la industria manufacturera el 70% es industria tradicional ¿de acuerdo? entonces eso es mucho quiero recapitular estamos diciendo como decía el señor Uriarte que España se ha convertido en un país muy tercerizado ¿de acuerdo? España todos los países de nuestro entorno desarrollados Estados Unidos también porque a lo largo de los periodos de crecimiento las sociedades van pasando por diferentes estadios de crecimiento agrícolas y somos más industriales y luego somos un poco esto lo quiero matizar y luego nos hacemos más de servicios no quiere decir que ahora tengamos menos industrias que antes no quiere decir que nos estamos desindustrializando en el sentido siguiente si yo cojo el producto interior bruto que es la tarta que yo soy capaz de producir en un año el porcentaje de participación de la industria cada vez es menor pero eso no quiere decir que yo tenga ahora menos industria que hace 20 años ¿de acuerdo? el matiz es importante a eso es a lo que llamamos desindustrialización por lo tanto en España si yo quito la energía tengo un 12% de ese total de esa tarta es poco si Alemania tiene el 20% si y nos hemos dado cuenta que con la crisis del 2008 los que mejores han reaccionado han sido los países con mayor sector industrial ¿por qué? porque son los que generan mayor productividad en el trabajo mayor crecimiento económico y mayor facilidad para el empleo porque eso es así frente a los servicios también hay servicios que generan mucha productividad no nos engañan no generan me imagino todos los servicios de comunicaciones de digitales etcétera lo que pasa que nosotros estamos especializados fundamentalmente en un servicio que genera poco valor añadido que es el turismo porque incorpora mucha mano de obra incorpora poca tecnología ¿de acuerdo? entonces ese es nuestro perfil de partida en el caso en el caso de defensa y bueno ya digamos que a partir de ahora yo voy repartiendo juego pero que ustedes en cualquier momento pueden intervenir pedir la palabra e ir interviniendo pero me gustaría esto que estábamos hablando y esta necesidad de engrandecer el sector y que ocupe mayor protagonismo en nuestra economía si lo comparte también y cuál es su posición empiezo por don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ¿cómo lo ve usted? ya digo que los demás pueden ir también repartiendo tomando la palabra o se la voy dando yo si bien que no Sí, gracias bueno aquí se ha mencionado mucho la capacidad de aumentar el presupuesto claro evidentemente si incrementamos el presupuesto y lo que nos gastamos en defensa pues está claro que el sector crecerá pero yo creo que no es ese el reto del que hablábamos antes del sector o sea por lo menos el que yo veo yo creo que no se trata solo de aumentar el presupuesto se trata de diseñar o de establecer las condiciones para que la empresa las empresas del sector de la defensa puedan crecer y eso no ha de hacerse necesariamente a base de que el propio estado invierta más pese a que digo que debe de invertir más o sea no es que no esté de acuerdo aunque debe de invertir más debe de invertir más pero yo creo que lo que el sector y la gente que nos está viendo el sector lo que quiere es qué planteamientos tenemos para solucionar no solamente crezca en base a que el estado invierta más que eso si lo hacemos en cualquier otro sector seguro que estarían contentísimos de que el estado invierte en cualquier otro sector industrial o de lo que queramos entonces yo me gustaría centrarme en cuáles son las necesidades que tiene el sector de verdad para crecer a esos retos y a esa encrucijada de debilidades tradicionales del sector tiene que ver efectivamente con el tamaño de la empresa si cogemos las empresas del sector de defensa y las que están asociadas pues a las dos principales asociaciones que seguro muchos están presentes escuchándonos en estos momentos pues vemos que al final hay cinco grandes empresas y un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa pero pequeña y mediana empresa y esto no es distinto de lo que pasa en otros países europeos lo que pasa es que nuestra pequeña y mediana empresa es muy pequeña muy pequeña mientras que la pequeña y mediana empresa alemana pues son empresas que tienen 250 300 trabajadores y eso se considera una pyme aquí estamos hablando de empresas que tienen 5, 6, 10, 12 trabajadores y eso hace que sea muy difícil competir en el mercado que hace sea que haga muy complicado mejorar los costes de producción y por tanto limita el crecimiento ¿qué creo que hay que hacer? pues fomentar y eso es otra parte que también tiene que hacer el Estado o el gobierno en todo caso el Estado y me gusta referirme a esto como un tema de Estado y no como un gobierno concreto esa unión de empresas ¿cómo? pues favoreciendo el colectivismo de las empresas es decir que se puedan establecer clusters específicos dentro del tipo de empresa que está del producto que se está diseñando para que haya muchísima más colaboración yo creo que esto mejoraría muchísimo el ecosistema de empresas que forman de que forman parte toda la industria de la defensa y esto ayudaría bastante a ser más competitivo en el mercado internacional porque ahí es efectivamente donde yo creo que tenemos que dar la batalla más allá solamente del crecimiento interno yo creo que también debemos de establecer bases claras y transparentes para decir para lanzar un mensaje aquí se ha hablado mucho y se ha dicho yo creo que hemos hablado de la cultura de la defensa que es muy importante todo esto efectivamente para que la sociedad entienda que debemos de gastar más y por qué necesitamos hacer más inversión a mí me gusta hablar ya de seguridad no tanto de defensa sino de seguridad yo creo que es un concepto que es más amplio y que engloba mucho más tenemos que ser claros tenemos que tener unas reglas del juego claras para esto yo creo que la transparencia es esencial nos hacemos un flaco favor si cogemos los presupuestos del estado y hay unas partidas que están en el ministerio de defensa otras que están en el ministerio de industria otras que efectivamente están en la sección 14 oiga esto no puede ser entre otras cosas porque hasta ya no lo ha dicho hasta el propio tribunal de cuentas esto no se puede hacer así por tanto hay que hacerlo bien pero no tenemos un mecanismo legal y ahora que somos estamos en el congreso de los diputados somos diputados este es el poder legislativo yo creo que nos corresponde a nosotros tomar la acción para mejorar esto y esto no le podemos echar la culpa a la industria sino al gobierno y por tanto al resto de los grupos parlamentarios también hace falta una ley creo yo de financiación plurianual de nuestros programas de defensa y esto que es algo que está en el ideario y en los bueno los programas del Partido Popular del Partido Socialista de ciudadanos no sé el vuestro porque no lo conozco en detalle pero desde luego por lo menos estas tres fuerzas políticas sí porque yo lo he visto en nuestros programas electorales oye llevamos cuatro años hablando de esto pero aquí ningún gobierno ni el Partido Popular ni el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa la necesidad de abordar una ley de financiación plurianual es decir traer un proyecto negociarlo desde el gobierno porque es difícil plantear esto como una proposición de ley de un grupo de la oposición y desde el gobierno negociar esto porque creo que eso sí es esencial y eso sí va a ayudar de verdad a mejorar la industria de la defensa y segundo y a cabo es imposible que el sector industrial de la defensa se desarrolle sin un pacto nacional por la industria en general un pacto nacional por la industria y por tanto la industria de la defensa como parte esencial porque la industria tiene unas necesidades necesidades históricas más claras de no haber como bien decía Uriarte no ha habido ningún desarrollar un programa industrial parecía como que el mejor programa industrial era el que nos había hecho esto se ha llegado hasta decir y a mí esto me parece una barbaridad por tanto hace falta un pacto nacional por la industria donde nos sentemos de verdad y negociamos esto nosotros lo hemos exigido y hemos hablado de esto y muchos otros grupos también y yo me consta que quizás el gobierno y la ministra Reyes Maloto está quiere hacer esto por tanto yo creo que tenemos que coger todos esa bandera y ser capaces de desarrollar ese plan si conseguimos hacer un plan y un pacto nacional por la industria de verdad potente en el que todos estamos de acuerdo ayudaremos a todos los otros industriales y también al sector industrial de la defensa por supuesto Bueno han pedido también la palabra tanto el diputado Díaz de Otazu por el Grupo Popular como luego Agustín Rosetti de Vox y también desde Unidas Podemos nos están pidiendo la cantera también vamos a ese orden por tanto don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu les pido por favor intervenciones más breves es muy interesante lo que están diciendo pero vamos a intentar ser más concisos para avanzar un poquito más adelante De acuerdo muchísimas gracias la ampliación del sector que es importante yo creo que las ocho claves formuladas en el documento no se pueden analizar de manera aislada sino que todas se alimentan mutuamente el presupuesto de defensa que yo he citado no es una parte más sino que es una constatación de todos los partidos políticos de todas las fuerzas parlamentarias de que es corto de que estamos estamos cortos y todo el mundo tiene intención de incrementarlo en la medida de lo posible está en todos los programas también como mencionaba Miguel Gutiérrez electorales el programa electoral que falta es el del Ministerio de Hacienda que no tiene programa electoral sino que tiene una realidad bruta a la que hacer frente ¿no? y entonces con esa realidad a esa realidad nos enfrentamos entonces para la ampliación del sector que es el punto que se ha introducido yo creo que la internacionalización que es otra de las claves es básica y la asunción de alianzas industriales que permitan alimentarse efectos sinérgicos dentro del ámbito europeo preferentemente yo participo durante tres años en un inicio de la defensa de España en cooperación con otros cinco países de la Unión Europea en armonizar requisitos de los militares porque la industria responde a los requerimientos de las fuerzas armadas entonces es fundamental que las fuerzas armadas de los países de la Unión Europea armonicen sus requerimientos de manera que puedan dirigirse a la industria con requisitos armonizados que hagan que el sector pueda expandirse en las naciones como consecuencia de expandirse también en la Unión Europea no se puede disociar la industria nacional de nuestra participación en consorcios internacionales eso enriquece a nuestra industria nacional y es un proceso de alimentación mutua y eso es lo que quería decir que la visión de estos ocho claves tiene que hacerse de manera global y alguna otra más también he mencionado la de mantenimiento aproximarse de manera global y alimentarse todas ellas mutuamente gracias señor Rossetti lo primero que tengo que decir es que lo primero que lo que ha dicho el señor Gutiérrez excepto por una cosa y es con que el BOX no tenga en su programa no he dicho que no lo tuviera esta es la sin medida tranquilidad la cuestión es que estamos también de acuerdo en ese punto pero en fin yo lo que quisiera decir es una cosa lo que ha dicho el representante de Ciudadanos es que él se ha referido mucho al aspecto cualitativo en cuanto al de engrandecimiento digamos del sector y del tamaño de las empresas y es cierto que todo eso es una asignatura pendiente y una estructura en el sector que es muy perjudicial para la competitividad sin duda ninguna pero yo creo que los dos aspectos están relacionados el estar relacionado el engrandecimiento del sector con el tamaño de las empresas y me voy a fijar más en el aspecto cuantitativo si no hay cuota de mercado es imposible que las empresas puedan crecer y la cuota de mercado depende de dos cosas depende de que se invierta más es decir que ese consumidor único que se decía ese 18% famoso aumente y también que aumente las exportaciones una y otra también están relacionadas entre sí es decir yo me voy a fijar en el aspecto cuantitativo no podemos ignorar lo que está pasando con los presupuestos de defensa desde 1988 que se están contrayendo continuamente yo en esto pues no quisiera culpar digamos a los sucesivos gobiernos que tienen su parte por supuesto sobre todo en cuanto no entienden la importancia que tiene para que España sea un actor estratégico que tenga peso en la elección internacional pues que tenga una defensa a la medida de la talla estratégica del país yo también quisiera fijarme un poco en la razón de todo esto realmente una estrategia lo que hace es conciliar fines y medios es muy importante no se sabe lo que se quiere hacer lo siento pero esa es la verdad no tenemos una estrategia nacional de defensa que realmente armonice esas cuatro cosas que son clásicas en toda estrategia intereses objetivos políticas y compromisos aquí llegamos a las políticas y los compromisos sin haber pasado por las dos anteriores entonces el resultado es nefasto el presupuesto de defensa se puede contraer pues todo lo que se quiera porque nadie entiende cuál es el coste de oportunidad que esto tiene esto es lo que se intentó hacer con la revisión estratégica en su momento en fin hace años este es un proceso que empezó en el año 2000 pero bueno precisamente cuando hubo un cambio de gobierno el gobierno del señor Zapatero aceptó el resultado de la revisión estrategia pero no aceptó el capítulo financiero pues entonces yo lo que siempre digo en estas cosas no dice queremos mucho la defensa pero yo pregunto cuánto cuánto se quiera la defensa y eso es lo que nunca se sabe de manera que yo tengo que decir que si no resolvemos de una vez para que haya un presupuesto de defensa a la altura de la talla estratégica del país este problema de la industria de defensa desde luego no se resolverá es una consecuencia de un problema mucho mayor que es nuestra irrelevancia en la escena internacional en el plano de defensa y que parece que no preocupa a nadie si no quiero estenderla porque habrá ahora más si don Roberto Uriarte Torrealda y de Unidas Podemos coméntenos como lo ve usted bueno a mí me gusta tratar a la gente como adulta y creo que las personas que nos están escuchando se merecen eso si les vamos a hacer propuestas de que se va a gastar más pero sin embargo les estamos transmitiendo primero que es un país donde hay la cultura de defensa que hay donde hay una percepción de los riesgos de invasión desde la caída del telón de acero que es la que es si la población tiene una percepción digamos de las necesidades de gasto en defensa que es la que tiene y somos realistas si además tenemos un sistema de financiación que sabemos las deficiencias que tiene aunque no lo queramos ver sabemos que estamos gastando lo que además se va a gastar más y que se fíen en eso y que confíen en eso el futuro de su empresa creo que no es muy racional y menos es racional si quien se lo dice es partidario de que en el país apenas se paguen impuestos apenas haya presencia pública haya un sector público muy pequeño y no haya políticas públicas ni industriales y cuando lo ha podido hacer ha sido partidario de aplicar que tenga esa filosofía para todo el resto de la actividad económica pero sin embargo solo para el ministerio de defensa va a hacer lo contrario yo tendría una ligera sospecha de que eso yo por lo menos no fiaría todo el futuro de mi empresa a que eso sea así y por otra parte en cuanto al tamaño de las empresas yo sinceramente esa obsesión por el gigantismo que hay en este país que es un poco la cultura de Rodrigo Rato por decirlo de alguna forma vamos a crear gigantes con pies de barro yo realmente no me gustan los oligopolios me gustan las empresas competitivas creo profundamente en la competencia creo profundamente en las empresas en el empresario serio el empresario serio no quiere tener lo que quiere tener es una empresa adecuadamente dimensionada para que sea eficiente y lo que quiere el empresario realmente el que se sacrifica y el que cree en las cosas tiene que tener una empresa que no sea un gigante que se le vaya de las manos sino que tenga el tamaño que tiene que tener para resultar eficiente otra cosa es que para concurrir a proyectos y para determinadas actividades haga falta crear uniones temporales de empresa haga falta haga falta crear consultios pero para eso para eso tiene que estar el Estado el Estado tiene que hacer políticas públicas el Estado tiene que ayudar a internacionalizar a las empresas tiene que facilitarles la internacionalización todos los trámites burocráticos que hay que hacer para las cosas ahí es donde hay que hacer políticas públicas pero lo del gigantismo por el gigantismo otra vez vamos a aplicar las mismas políticas que han sido en absoluto desastre en este país vayamos a buscar empresas que son eficientes y que estén dimensionadas de una forma adecuada a sus necesidades y que son eficientes no que sean el gigantismo con pies de bravo yo no soy partidario yo creo que ningún empresario serio de los que entienden la empresa como un elemento de sacrificio y no de pelotazo creo que no cree en eso del partido socialista el tamaño como combinamos esa necesidad de concentración esa necesidad de mantener pymes como lo ven ustedes no me estás viendo la sonrisa con la pregunta de lo del tamaño no se nos ve la cara eso es una ventaja que tengo yo estoy digamos iba a decir equidistante pero no me gustan las equidistancias creo que en determinados sectores es bueno tener una empresa grande potente y sin embargo hay otros sectores sectores dentro del propio sector de la industria de defensa que sin embargo no es necesario tener unas empresas potentes porque la propia oferta y demanda no te hace que tengas una empresa de esas capacidades en ese segundo punto yo si soy más partidaria de pequeñas empresas que como aquí se ha dicho incluso ha mencionado Miguel Ángel Gutiérrez o Robert Turiarte son empresas que en determinados momentos para proyectos tengan que unirse y eso lo debe fomentar la política industrial nacional tiene que fomentar que cuando si no hay una empresa nacional que cubra con todas las necesidades de ese proyecto sí que fomente que las empresas nacionales se unan entre ellas para acometer este proyecto porque además potenciará luego tenemos otra otra cuestión es que la política industrial de un país no solo se tiene que basar en cuál es el sector sino cómo revierte ese sector en el empleo público y en el tejido social del país de alguna manera tener una empresa grande que esté únicamente focalizada en determinados puntos territoriales yo creo que es un error sin embargo bien es cierto que alguien me puede decir bueno podemos tener una empresa grande que se descentralice completamente tenga una oficina centralizada y el resto del descentralizado pero sabemos que para sectores como la aeronáutica la eficacia es bastante baja en sectores aeroespaciales pues que la eficacia es baja por tanto yo me movería permitidme en este caso entre esas dos aguas sí que tenemos que tener empresas potentes empresas sobre todo que cuando salgamos al mercado pongan la pata de elefante diciendo aquí estoy yo aquí está España y empresas pequeñas que puedan llegar a acuerdos sin esos prejuicios que puedan existir con respecto a estos acuerdos unos acuerdos que sean fomentados por la política industrial del gobierno y me parece que hay una cosa que es importantísima y es que el sector es el que es eso lo ha dicho Roberto tenemos el país que tenemos con la conciencia de seguridad y de defensa que tenemos y además tendemos a unos ejércitos que si bien tecnológicamente tienden a ser mayores a la digitalización tienden a ser menores cuantitativamente hablando no cualitativamente hablando por tanto las dimensiones del sector hay que buscarlas desde mi punto de vista fuera de España y para eso necesitamos una política exterior una política de defensa un posicionamiento de personas que estén perfectamente cualificadas españolas que estén en el mercado internacional y que estén en posiciones en la ONU en los diferentes foros de defensa que permitan respaldar a nuestra industria cuando salga al exterior a exportar nuestra industria no puede salir sola al extranjero que podría porque algunos son muy capaces pero tiene que salir acompañada de nuestro gobierno como una política exterior no de expansión ni de invasión sino como una política que revierte en beneficios posteriormente a las propias balanzas y al propio empleo dentro de España vamos a continuar van pidiendo ustedes la palabra pero voy a introducir si les parece un elemento más estamos hablando de cantidad por evitarlo del tamaño vamos a hablar de calidad que en este caso yo creo que podría ser lo que tiene que ver con investigación y desarrollo tecnológico creo que era antes el señor Agustín Rosetti de Vox quien lo apuntaba y es el además el que está pidiendo ahora la palabra en cuanto se refiere a que el crecimiento hay que buscarlo fuera de España es cierto desde el punto de vista es cierto el capital de las empresas las inversiones la presencia del capital privado es mayor en este momento está aumentando en la industria de la defensa pero en España siempre ha habido un problema un problema crónico desde las guerras coloniales pero digo desde el reinado sanado séptimo y es que no hay dinero España tiene ese problema esa limitación entonces el IMAXE pues requiere unas inversiones muy fuertes y en España se invierte muy poco en este sentido es mucho lo que tenemos que dar aquí pero en un sector que es tan dependiente de la tecnología y apunta la necesidad de concertarnos con nuestros socios es fundamental de manera que en este sentido eso hay que tenerlo claro el crecimiento del sector tiene necesidades cuantitativas como ya he dicho antes sin eso creo que el sector no puede crecer pero también en este sentido necesidades tecnológicas que no pueden resolverse solamente solamente mirando hacia dentro hacia dentro de España sino que necesariamente hay que mirar al extranjero el caso de Navantia es un caso significativo Navantia empezó a crecer tecnológicamente pues con el programa de la de la fragata de clase baleares a partir de ahí pues una enorme transformación de la de la compañía al cabo de años de presidente en este caso fue con Estados Unidos pues esa tecnología norteamericana permitió que Navantia pudiese meter el sistema Aegis que es un sistema diseñado para buques de un gran porte relativamente para el crucero los cruceros ticón de roga pues ese sistema se pudo se pudo reducir se pudo adecuar a un buque de porte las fragatas las fragatas F100 bueno esto ha generado una serie de beneficios porque esa tecnología se ha podido vender se ha vendido a Noruega se ha vendido a Australia y bueno lamentablemente se podría haber ganado el contrato del siglo porque la fragata F100 era 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 favorita claramente en ese en ese concurso sin embargo lo ganó Fincantieri las razones de política exterior no vamos a tratarlas en este momento no hay pero sin duda hubo decisiones muy desafortunadas que influyeron en mi opinión decisivamente para que para que se perdiera ese concurso pero en fin aquí estamos viendo claramente pues como la alianza con el exterior pues ha permitido pues en este caso tenemos tenemos la la edad el fondo el fondo europeo de defensa ese es el camino en este momento pero siempre mirando a cuál es el interés de España es una cosa curiosa porque llegamos tarde llegamos tarde lo que decía antes nunca sabemos lo que queremos ahora estamos embarcados en la cuestión del avión de sexta generación me parece que lo que le toca a España de desarrollo pues no sé si son los planos de cola o algo así está todo el pescado vendido totalmente cuando llegamos nosotros diciendo que queremos sumarnos al avión de sexta generación que no sabemos muy bien si es eso lo que necesitamos pues ya está todo hecho ahora eso sí no tenemos avión de quinta generación eso es muy importante no se ha hecho nada en ese sentido ahí tenemos el F-35 que es la única la única solución que parece que hay en el horizonte para resolver el problema de sustitución de los Harriers que para nosotros sería fundamental y sin embargo no nos decidimos hacerlo cuando lo han hecho muchísimos de nuestros aliados bien esto es importante esta cuestión de Lima de esta llamada que hace la señora Cantera a que se unan me parece muy bien que se unan las empresas hay que ayudarle financieramente no somos partidarios de las subvenciones ya tenemos bastantes subvenciones en este mes la verdad es que si también se suman estas son más bien partidos del estímulo fiscal es decir habría que apoyar fiscalmente a las empresas que inviertan en IMAT y eso en concurrencia con el Estado que también debe hacerlo de esta manera pues tendríamos una base tecnológica nacional que podríamos aportar a esto al proceso europeo que está en el marco de la defensa europea de la edad en cuanto se refiere a IMAT es la clave cualitativa del sector y es mucho más lo que hay que invertir ahora en este momento hoy día en esta parte de desarrollo de sistemas que en la propia producción por el Partido Popular Díaz de Otazu pedía la palabra si muchísimas gracias estoy totalmente de acuerdo en que el IMAT de Masí es una asignatura pendiente como consecuente de ciencias presupuestarias pues igual que defensa se ve castigado con respecto a otros partidas que se consideran más prioritarias pues el IMAT de Masí siempre es una asignatura que queda como relegada ante los acudimientos del día a día yo creo que cuando se habla de los intereses nacionales de España lo que la estrategia española yo tenía un general cuando era muy joven que decía que España no tiene capacidad geoestratégica va a tener estrategia propia tenemos estrategias subordinadas formamos parte de un mundo intrincado de alianzas nuestra estrategia estará siempre subordinada y vinculada inexorablemente a la estrategia de la Unión Europea y a la de la Alianza Atlántica no es posible concebir que España tenga una estrategia propia que contradiga radicalmente a la de la Unión Europea puede tener matices pero tiene que articularse siempre dentro de la de la Unión Europea y la Unión Europea también dentro o en colaboración como se hace con la cooperación de estructura permanente con la de la Alianza Atlántica entonces todo este mundo de alianza y compartir aproximaciones a la realidad estratégica internacional y mundial nos tiene que llevar a arrastrar esa visión global e internacional de estrechamiento de espacios con nuestros aliados al mundo de la industria igual lo he referido ya con anterioridad y creo que los ejércitos las fuerzas armadas de los países de nuestro entorno colaboran muy estrechamente y trabajan en ocasiones con mucha más facilidad en proximidad de lo que lo hacen sus respectivas clases políticas pero yo creo que el ejemplo a seguir muchas veces hay modelos implementados por determinadas instituciones que deben expandirse al resto la visión global para todas las aproximaciones incluida la industrial es la de las alianzas el formar parte de grupos y la de los ejércitos ya lo he dicho antes lo repito definir requerimientos que permitan que las grandes industrias o las pequeñas industrias asociándose a grandes industrias tengan posibilidades El diputado Gutiérrez Vivas de Ciudadanos pedía también la palabra Sí, muchísimas gracias Bueno sobre calidad yo quiero recordar que sobre calidad que evidentemente va ligada a las mejoras a la innovación pero también al desarrollo y a la investigación España ha sido puntera en el mundo en la fabricación en carbono pero eso pasó fue puntera es decir y eso atrajo muchísimos proyectos atrajo muchísimo desarrollo industrial a este país pero eso pasó yo creo que hemos perdido un tren en el que tenemos que volver a subirnos que es el desarrollo y tenemos que buscar otra cosa y eso es la industria la que tiene que decir qué es lo que quiere porque eso no se puede hacer en una política pública decidir el que se tiene que decidir es de la industria y es de la industria la que diga también dónde quiere estar hay un montón de como yo decía antes de retos que se nos presentan ahora que tienen que ver con la digitalización ahí tenemos los famosos proyectos pues del astillero 4.0 toda la parte de transición energética tenemos que tener claro cuál es el escenario en el que queremos apostar para volver a tener ese desarrollo y más de por qué porque yo creo que lo que España no puede pretender no puede pretender no creo que lo pretenda pero lo que no puede permitir es que España se convierta en las cadenas de montaje de grandes multinacionales porque eso es empleo de poca calidad es un empleo no genera además esta innovación y este desarrollo del que estamos hablando y al final es fácilmente trasladable o sustituible o externalizable o en una perspectiva global a cualquier otro país por tanto yo creo que tenemos que ser exigentes desde la y aquí estoy hablando desde el Estado con estas grandes empresas que al final evidentemente también quieren pues sus exenciones fiscales y sus cosas para proteger que el trabajo que se haga para esos grandes proyectos que desde luego son absolutamente y ahora hablaré un poco de esto tiene que ser un empleo de calidad y tiene que ser y tiene que venir acompañada del desarrollo y del IMAXD necesario para poder realizar ese trabajo esto me parece como una cosa fundamental que el Estado debe de preservar y poner encima de la mesa cuando hable o adjudique evidentemente los contratos o los grandes contratos sobre todo a las grandes empresas multinacionales del sector segundo yo creo que Europa es parte de la solución Europa tiene el famoso Defense Package que como ustedes saben pues tiene tres patas principales PESCO que algo se ha hablado aquí ¿no? la cooperación permanente estructurada que depende además del alto comisionado donde España está presente en el 90% de los proyectos PESCO que se están desarrollando yo creo que es una labor importante para desarrollar esta parte de calidad de la que estamos hablando el Fondo Europeo de Defensa que depende de la Comisión Europea y que sabemos que va a invertir en la parte de precisamente desarrollo de los programas por tanto yo creo que esa es otra de las partes que también es necesario que nos apoyemos y tercero finalmente en el plan de desarrollo de capacidades que pertenece a la Agencia Europea de Defensa y que también es otro pilar o sea tenemos tres patas en Europa importantes en las que el sector industrial de la defensa española se tiene que apoyar para ser capaz de desarrollar toda esta parte de calidad de la que estamos hablando que es lo que venía diciendo antes y voy a finalizar enseguida yo creo que lanzamos perdóname compañeros un mal mensaje al sector al sector de la defensa si decimos o a la industria de la defensa si decimos que el desarrollo de eso va a depender de que mejore la cultura de defensa en este país para poder incrementar el presupuesto no sé yo si se sentirán muy conformes o estarán muy tranquilos con ese mensaje porque yo creo que no que eso es una es una pata importante sin duda debemos de mejorar el presupuesto debemos de ampliarlo quiero recordar que el presupuesto no sé si conocéis me gustaría mencionar un estudio un estudio que es de un estudio que es del instituto de estudios fiscales económicos quiero decir el nombre del estudio porque se puede encontrar se llama An analysis of defense spending in Spain a long run approach bueno el instituto este lo que ha hecho es ha cogido cuánto invertido España desde que existe registros de algo similar a un presupuesto general del estado que viene a ser el año 1830 y algo del año 1830 y tanto hasta el 2000 me parece que el informe acaba en el 2017 lo que ha cogido es ha quitado evidentemente dentro de esa serie histórica aquellas cosas que podían desvirtuar esa serie histórica evidentemente cuando hay una guerra se invierte en defensa porque hay que comprar material hay que comprar uniformes hay que comprar munición y por tanto se extrae esto de este informe y se observa que durante todo este tiempo estamos hablando de 1800 España nunca ha invertido más del 1% de su presupuesto nunca ha invertido 1% 1,1 0,97 0,96 nunca luego por tanto esa es nuestra realidad desde hace 150 años bueno pues tendremos que tenemos que cambiar cambiar algo más que simplemente el tema de la cultura si queremos que eso mejore tenemos que desarrollar otras cosas y no solamente la parte de la cultura yo creo que hay que invertir más el estado de invertir más el presupuesto debe ser mayor pero ojo el presupuesto mayor no vale solo con decir que el presupuesto tiene que ser mayor en un tema porcentual porque los presupuestos del 2021 quiero recordar nuestra última inversión el último presupuesto que tenemos prorrogado es el 0,93 3, 0,92 bueno con la bajada que va a haber del PIB ya tenemos un 10% más ya hemos llegado al 1% gastando el mismo dinero o sea que no los porcentajes claro claro si baja el PIB un 10% pues ya hemos invertido 0,1 más pasamos yo creo que los porcentajes están muy bien quizás pero hay que hablar de cifras netas totales y no tanto el porcentaje gracias don Roberto Uriarte de Unidas Podemos su turno es evidente que en las actuales sociedades son sociedades del conocimiento y que el elemento competitivo fundamental es el conocimiento y básicamente el conocimiento aplicado pero esto tampoco es nada novedoso ha sido siempre en la historia así es decir España ha sido potencia hegemónica mundial cuando tenía la mejor ingeniería naval civil y militar del mundo y Estados Unidos pues desde desde el informe que encargó Roosevelt de Science de Endless Frontier como consecuencia digamos del fin de la segunda guerra mundial lo que hizo es toda la industria gigantesca que habían creado para militar pues digamos mantener esa investigación y ese brutal que se estaba haciendo al servicio de la industria militar y civil o de la investigación con después consecuencias desde el invento del teflón o desde la propia internet que son digamos es investigación militar y que luego tiene aplicación civil esto es algo evidente ¿cómo se sigue con políticas de largo plazo con poca demagoje con mucho sacrificio y con mucha dedicación en este país ¿qué es lo que hemos hecho? pues básicamente desperdiciar talento es a lo que nos hemos dedicado si hemos ido a Europa a pedir fondos y a pedir ayudas pero no hemos ido a defender ni nuestro tejido productivo ni nuestro talento nuestro talento lo exportamos estamos haciendo que nuestro mejor talento ahora mismo esté generando desarrollo y progreso para Alemania o para Gran Bretaña y hemos limitado enormemente la investigación en este país hemos creado un sistema educativo en el cual mientras Angela Merkel nos decía que teníamos que rebajar la financiación de los estudios de la educación y de los estudios universitarios en España ella en cambio se dedicaba a hacer gratuito todos los estudios universitarios no solo los grados sino también los másteres y los posgrados los doctorados que son gratuitos 100% en Alemania es decir en algunas cosas creemos que hemos sacado ventajas pero en otras cosas que son las importantes porque yo por lo menos no me gustaría vivir en un país en un país digamos terciario brillantemente yo creo que lo que tenemos que hacer es valorar el talento y valorar el trabajo el trabajo bien hecho cosa que en este país pues no se ha hecho pero que la investigación la investigación aplicada el conocimiento aplicado es la base de la prosperidad de los países salvo que seas un país pequeño que esté que esté flotando en petróleo pero salvo eso no hay más posibilidad de competir en el mundo que el conocimiento aplicado la industria militar no tiene una receta distinta de la industria civil o de cualquier otro sector es fundamental digamos en esta cuestión y antes lo planteaba no es importante que armemos buques que se los consigamos vender a Australia magnífico mucho más aún si es un país democrático y desarrollado que no solo vendamos como vendemos prácticamente monocultivo a las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico que sepamos vender también a países civilizados y a países avanzados es bueno pero que si lo que les vendemos no es más que revender material de producción alemana pues ahí nos estamos nos estamos equivocando y nos estamos equivocando seriamente es decir nuestro sistema de investigación de mientras no le demos la digamos el protagonismo que merece pues estaremos en la posición competitiva en la que estamos vamos a introducir algunas preguntas que nos han llegado de las muchísimas que en realidad nos han llegado empezaremos por Zaira Cantero pero antes la doctora Pérez Forríez quería hacer algún apunte breve por favor muy breve es muy interesante escucharles a ustedes al hilo de todo lo que están diciendo en el informe ya han visto que no aparece absolutamente nada de cultura de defensa yo estoy completamente de acuerdo con la señora Cantera en la importancia de la bueno ella le ha llamado la conciencia de defensa bueno yo lo llamo cultura de defensa es lo mismo yo llevo 25 años dedicándome a difundir la cultura de defensa desde un ámbito académico y universitario desde un ámbito civil completamente diferente al militar en ese sentido completamente de acuerdo en el informe tampoco se habla del presupuesto de defensa también completamente de acuerdo que todos pensamos que el presupuesto de defensa en España es ínfimo si nos comparamos con los países de la industria todo tiene que ver como ha dicho el señor Gutiérrez día es que estamos imbricados en la Unión Europea en la Alianza Atlántica en un mundo globalizado en el siglo XXI nos guste o no en el que se producen una serie de sinergias y nuestras empresas tienen que exportar vivir de dentro vivir de fuera vivir de todos esos aspectos pero lo que quería puntualizar al hilo de lo que acaba de decir el profesor Uriarte es que estoy completamente de acuerdo en que lo que necesitamos para sacar adelante todo esto es hacer política a largo plazo y la política a largo plazo se hace aquí y es muy complicado hacer política a largo plazo por cualquier gobierno yo lo entiendo porque los rendimientos de las inversiones de las políticas a largo plazo se obtienen a los 10 años a los 15 años entonces se tienen que sustentar sobre planes y acuerdos entre los grupos parlamentarios necesitamos una política industrial una política educativa que genere un buen capital humano una política exterior una política de seguridad y defensa necesitamos todo eso es a largo plazo y eso es lo que necesitamos para que todo funcione y seguro que lo hacen entre todos seguro que sí una cuestión concreta que nos plantea Pilar de la Cuesta que además es compañera de Urbaprés y que habla sobre si creen que el control de exportación ex post perjudica a la internacionalización de la industria de defensa española Zahida Cantera yo creo que nos podrá responder a esto pues yo creo que no que al contrario al contrario porque una de las cuestiones que he empezado diciendo es es necesaria la industria de defensa hemos dicho que sí y la segunda que he dicho es qué industria queremos y no queremos una industria que sea criminalizada no queremos una industria que se vincule una industria de defensa que se vincule exclusivamente armamento que va destinado a determinados conflictos en los que se esté violando ojo de los usos y leyes de la guerra no los convenios de Ginebra sino se estén violando directamente los derechos el derecho internacional se estén violando los derechos los derechos humanos por tanto este control que sí que creo que debe ser ágil para precisamente facilitar la exportación de la industria de defensa este control desde mi punto de vista es necesario es necesario garantizar que nuestra industria es una industria de calidad y es una industria que además representa los valores de la sociedad en la que se sustancia que es la sociedad española creo que es necesario no somos el primer país que lo hemos implementado de hecho hay países que muchos de aquí ponen como referencia de otros grupos políticos ponen como referencia de países avanzados de países democráticos de países occidentales que tienen este este control y lo tienen incluso mucho más allá que el nuestro creo que es necesario se acaba de implementar hace poco solo lo que sí creo es que debe de ser lo suficientemente ágil como no perjudique precisamente las exportaciones pero creo que es un valor un valor añadido un valor de calidad que le daría a nuestra industria precisamente el que salga a exportar y salga a exportar con un certificado diciendo yo exporto pero exporto defendiendo los derechos humanos y los principios democráticos de mi país pedía el señor Rosetti de Vox la palabra y yo se la doy en forma de pregunta también le planteo como ven ustedes la necesidad esto lo plantea Juan Cuadrillero la necesidad de conveniencia de concentración de la industria de defensa europea para evitar duplicidades y conseguir mejores economías a escala hay algo que se dice muchísimo en el sector que es aquello de que Europa por ejemplo pues oye tiene 7 o 8 fragatas menos Estados Unidos construyó una un único modelo y eso quizá dificulta la competición por poner un ejemplo ¿cómo lo ve usted? Yo la pregunta que hace muchas gracias pues no puedo completamente de acuerdo o sea que eso es necesario y creo que lo hemos tratado aquí y y bueno me parece que no soy yo que tengo que sacar conclusiones aquí pero personalmente sí creo que hay un gran margen de coincidencia lo cual lo cual es lo cual es mucho y es muy alentador en este sentido bien dicho esto pues aprovecho la ocasión para contestar alguna cosa en este sentido porque hay otros aspectos en los que más que coincidencia pues quizá es que estemos en una en las antípodas de las posiciones globalistas que se han manifestado aquí hay que tener claro que en mi opinión en nuestra opinión que en el mundo ahora están emergiendo grandes potencias un orden internacional emergente que es diferente de lo que hemos tenido el multilateralismo va a ir retrocediendo ya está retrocediendo y si no tenemos en cuenta cuál es nuestro interés entonces nos va a ir muy mal en este en este sentido estando de acuerdo en que hay que estimular la conciencia de defensa una conciencia de seguridad como ha dicho el señor Gutiérrez antes hay que hablar más de esto en este sentido sin embargo sin embargo esa conciencia de seguridad tiene que estar apoyada en una conciencia nacional en una conciencia de identidad propia de que si somos españoles no es porque somos familia sino porque se ha tomado esa decisión hace muchísimos años en términos históricos y estamos aquí y tenemos nuestro interés una estrategia estoy seguro de que el señor Gutiérrez Díaz de Otazo que ha hablado de estrategia hace un momento creo que es una cuestión semántica yo creo que no hay estrategias subordinadas más que en el plano nacional nosotros no podemos subordinarnos a los intereses del extranjero en este caso si podemos tener en cuenta intereses colectivos como es el campo de la seguridad sin duda nadie quiere menos que nadie ahora bien tiene que quedar claro que el interés prevalente de cualquier estrategia que es el punto número uno es precisamente el interés en este caso el interés nacional el interés soberano el interés del actor estratégico en este caso todo lo demás es dotarse de medios y dotarse de compromisos buscar compromisos alianzas los compromisos para lo que sirven es para prolongar para ampliar el poder nacional para llegar hasta donde no puede llegar esto que quiere decir que si tenemos que estar en la alianza atlántica si tenemos que estar en la unión europea es porque a España le interesa estar para servir a sus propios intereses y en este sentido en este campo en particular de la investigación y desarrollo pues está claro que está sirviendo a su interés pero siempre tenemos que saber cuál es el interés si nos metemos en el avión de sexta generación tenemos que saber para qué queremos el avión de sexta generación y en ese sentido conseguiremos que los requerimientos operativos de no sumarnos simplemente a un avión que se diseña para el interés de un país que está enclavado en la mitad de Europa esto tiene que quedar claro conciencia de defensa por supuesto sí conciencia de seguridad pero primero conciencia nacional saber quiénes somos dónde estamos y qué queremos eso es lo que es fundamental tenemos que acabar ya no quisiera dejarle sin la palabra a don Roberto Uriarte que me lo había pedido de Unidas Podemos tiene 15 segundos respecto de las exportaciones digamos a determinados países eso no perjudica el modelo de internacionalización perjudica un determinado modelo de internacionalización que está basado igual que antes decíamos que esto era un monopolio de comprador hay un monopolio de destino del armamento español desconozco las cifras totales pero en cuanto a la industria militar vasca en concreto tres cuartas partes que es la que mejor conozco tres cuartas partes van destinadas a tres países del mundo que son Arabia Saudí Turquía y Egipto es decir es más fácil ganar dinero vendiendo drogas que produciendo pan lo que pasa es que uno tiene que saber a qué dedicar su negocio es imprescindible que la internacionalización de nuestra industria militar se produzca a través de vender a gobiernos genocidas que utilizan esos morteros españoles para destruir y para producir crímenes graves entre población civil en Yemen por ejemplo en el mayor conflicto que está habiendo en este momento en el mundo se puede ganar dinero se puede hacer empresa de muchas formas uno se puede dedicar y se puede internacionalizar la industria militar española hay mucho nicho de mercado en el mundo y no hay por qué centrarse específicamente en aquellos países a los cuales 14 países de Europa se niegan a vender porque la población de esos países tiene una conciencia muy seria de derechos fundamentales y dice que no se puede vender a esos países si nos conformamos digamos con ser el que aprovisiona a los países a los que otros no quieren vender es una forma de internacionalizarnos pero hay otras formas de internacionalización y creo que la industria militar tendría que aprovecharlas y nos estamos ya ya sin tiempo o sea de cantero en pedida por la palabra el señor Rossetti también pero es que no no tenemos más tres segundos o sea cantera si quiere decir algo pero yo quiero decir una cosa no se ha demostrado en ningún foro y en ningún sitio que ni un solo ni un solo proyectil o armamento que haya exportado la industria de defensa española haya acabado haya acabado siendo utilizado de la manera que se ha dicho en este foro ni uno solo es cierto que salieron unas imágenes unas granadas que luego después de las investigaciones se vieron que primero era una carcasa vacía segundo junto con un vehículo era chatarra que se había sacado no por la exportación de nuestra industria sino por terceras vías vías además ilícitas el mecanismo el mecanismo lo que pretende es garantizar que no solo no queda ninguna sombra de duda con respecto a esto sino que garantizar que nuestras empresas siguen al pie de la letra los principios y derechos que he dicho anteriormente y ya finalizo es que si nos basamos exclusivamente la ley dice claramente que ninguna empresa podrá exportar armas siempre y cuando quepa la menor duda de que esas armas esas armas van a ser utilizadas en la violación de los derechos humanos esas armas si ponemos un listado de países que han producido o han sido condenados alguna sola vez por la violación de los derechos humanos en algún aspecto nosotros estamos en esa lista quiero decir hay que saber interpretar y leer muy bien la ley de exportación de armas y dice que no se podrá exportar armas no se permitirá la exportación de armas ni material de doble uso siempre y cuando quepa la duda de que van a ser utilizadas esas armas y ese material de doble uso en crímenes de guerra en genocidios en puntos suspensivos luego hay que ser muy, muy, muy muy cuidadosos con las palabras que decimos porque nos puede gustar un país un gobierno o no gustar pero no podemos criminalizar a nuestra industria bueno hemos llegado al final de hecho ya llegamos a un rayo de oportunidad de más bueno como decía este es el final del foro Infodefensa 2020 sobre la industria nacional de defensa no me queda más que agradecerles eso sí su participación doña Zayda Cantera de Castro del Partido Socialista muchas gracias don Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu por el Partido Popular muchas gracias sobre todo usted porque además su grupo ha organizado esta mesa en el Congreso don Roberto Uriarte Torre Alday portavoz de Defensa de Unidas Podemos muchas gracias don Agustín Rosetti Fernández de Castro que nos ha acompañado representando a vos también muchísimas gracias y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas de Ciudadanos muchas gracias también ha sido un placer contar con su presencia y reflexiones doctora Claudia Pérez Formiés enhorabuena por su informe y muchas gracias gracias por habernos acompañado ha habido una unimidad además en las intervenciones hablando de la oportunidad y del interés de su informe bueno a ustedes los asistentes que hemos tenido a través de la pantalla les agradecemos igualmente que nos hayan acompañado pueden descargarse gratuitamente el documento hoy do ser titulado 8 claves para fomentar la industria de defensa en España sobre el que hemos estado hablando esta mañana que pasen un buen día y ante todo cuídense adiós y Gracias por ver el video.